Hola amigos y amigas, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que todo soldador debe saber y es el tipo de polaridad que tenemos en nuestras máquinas de soldar. En la mayoría de los equipos vienen marcados de esta manera, polo negativo y polo positivo. En nuestras máquinas inversoras sabemos que nos alimenta una corriente alterna, nuestra máquina la rectifica y sale una corriente directa, la cual por eso nos deja hacer el cambio de polaridad. Bueno, en este caso estamos hablando de inversoras, la cual nos entregan dos polos, el polo negativo y el polo positivo. Bueno amigos, entonces vamos a hablar de las polaridades que tenemos en este caso, que es un equipo inversor, la cual nos deja hacer el cambio de polaridad, ya que hay equipos de transformador que vienen estipulados tanto donde va la masa como donde va el electrodo, y esos son equipos de corriente alterna. ¿Qué pasa con ellos? Que van a tener las dos polaridades cíclicamente, va a estar cambiante, ya les explico acá de esta manera. Mira, entonces en corriente alterna, tanto van a saltar del electrodo al material base, como del material base al electrodo, va a ser cíclico. Y ahí ¿qué pasa? Tenemos electrodos que no nos van a trabajar con ese tipo de corriente alterna, como lo es el 7018. Ya deben de haber equipos, o conseguir un equipo de corriente alterna, que tiene ciertas características perillas para hacer el cambio para corriente directa y corriente AC. Igualmente tienen para cambiar otra perilla el polo positivo o el polo negativo. Bueno, ya esos equipos casi no se ven, se ven mucho ya los tipos de inversores. En este caso es más sencillo, es si no cambiar los bornes, tanto el borde del electrodo como el borde de la pinza masa. En este caso este equipo tiene el polo negativo en la parte superior, y el polo positivo en la parte inferior. ¿Qué debemos saber? Los electrones siempre van a viajar del negativo hacia el positivo. ¿Listo? Esto nos va a dar el tipo de polaridad. ¿Polaridad directa cuál es? Cuando tenemos nuestro portaelectrodo en el negativo y nuestra masa en el positivo. Polaridad invertida es cuando tenemos lo contrario. Electrodo en el positivo y pinza masa en el negativo. ¿Listo? En el proceso TIC, cuando tenemos proceso TIC, como en este equipo siempre debemos tanto cambiar acá al proceso TIC, y siempre la pinza del proceso TIC va a ir en el negativo y la pinza masa en el positivo. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta ahí. Bueno, ¿qué sucede cuando tenemos polaridad directa? Que sería de esta manera. El portaelectrodo en negativo y nuestra pinza masa en positivo. ¿Qué pasa en esta parte? En esta parte, nuestros electrones van a viajar del electrodo al material base. Entonces, ¿qué pasa en esta polaridad? Los electrones vienen viajando por el electrodo y van a chocar al material base, lo cual nos va a generar un poco más de temperatura en nuestra pieza. ¿Listo? Esta se llama polaridad directa. Cuando tenemos pinza masa en el negativo y portaelectrodo en el positivo, esto se llama polaridad invertida. Entonces, ¿qué va a suceder en este caso? Nuestros electrones vienen viajando por el negativo y van a saltar a nuestro electrodo. ¿Listo? Ahí ya la temperatura se va a concentrar más en nuestro electrodo. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta? Que hay electrodos que siempre van a trabajar solo en una polaridad. En este caso, este electrodo va a trabajar en el positivo, el electrodo positivo, polaridad invertida. El 6011, igualmente que el 7018. Son los electrodos más comunes que se utilizan. Igualmente el 6013, pero el 6013 que tiene de particular, que lo podemos trabajar en las dos polaridades. Ya vamos a proceder a hacer unas pruebas, ya que con el electrodo 6013, si vamos a trabajar materiales delgados, lo mejor es trabajarlo en cierta polaridad, que ahorita vamos a hacer el ensayo. Y si vamos a trabajar en materiales más gruesos, pues también vamos a tener una polaridad definida para este tema. Entonces ya vamos a proceder a hacer las pruebas, para que ustedes entiendan un poco mejor, qué pasa cuando soldamos en ciertas polaridades materiales delgados y materiales gruesos. Listo, vamos a proceder entonces a hacer la prueba con el electrodo 6013, de 332, el cual nos trabaja con las dos polaridades. En este caso tenemos polaridad invertida, el cual es nuestro portaelectrodo en positivo, y nuestra pinza masa en negativo, lo cual nuestros electrones van a viajar de este sentido, van a saltar del material base a nuestro electrodo, y va a haber más temperatura en nuestro electrodo. Listo. En este caso tenemos un material de un milímetro, vamos a ver qué tal lo hace. En esta polaridad vamos a tener un poco más de penetración. Vamos a hacerlo a unos 40 amperios. Siempre fijarnos que esté nuestro equipo en MMA, y ya entonces vamos a proceder a hacer la prueba. Listo, vamos a hacerlo en modo de punteo, ya que el material es muy delgado. Vamos a ver las características de nuestro cordón. Vemos que quedó bien. Vamos a proceder a cambiar nuestra polaridad. Ya está en polaridad directa, el cual vamos a tener un poco menos de penetración, pero el electrodo también va a trabajar. Ya todo depende. Si vamos a trabajar materiales delgados, esta sería la polaridad que debemos utilizar. Aquí podemos ver que ya podemos hacer el cordón. Si con la otra polaridad hubiéramos hecho este tipo de cordón, hubiéramos perforado el material inmediatamente. Listo. Listo, amigo. Entonces ya vimos las dos polaridades. Listo. En la polaridad directa nos da un poco menos de penetración, lo cual nos va a quedar un cordón mucho más abultado, pero se va a dejar hacer cordón en materiales delgados. Pero igualmente cuando trabajamos este tipo de material, la mejor técnica es por punteo, como lo hicimos en este caso. Que lo hicimos con polaridad invertida, que es un poco más de penetración. Entonces lo podemos hacer. Si hubiéramos hecho el cordón acá, hubiéramos corrido el riesgo de que se hubiera perforado. Listo. Vamos a hacerlo ahora en material mucho más grueso y aquí se puede ver un poco más la diferencia entre polaridad y polaridad. Se puede ver un poco más la diferencia entre una polaridad y la otra. ¿En qué? En el cordón más abultado. O el cordón más plano. Entonces vamos a ver qué tal nos queda. En este caso vamos a seguir trabajándolo en polaridad directa. ¿Qué vamos a tener en este caso? Un poco menos de penetración. Vamos a aumentar el amperaje a unos 60 amperios. Ahí está bien. Y vamos entonces con nuestra prueba. Vemos que hay mucho más chisporroteo. Vemos que en esta polaridad también tenemos un poco más de chisporroteo. Ya vamos a ver entonces la otra polaridad. Miremos cómo nos quedó nuestro cordón. Vemos un cordón un poco abultado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque nuestro electrón no está recibiendo tanta temperatura. Entonces no se está fusionando muy bien con el material base. Entonces vamos a proceder a cambiar la polaridad. En esta polaridad, que es la polaridad invertida. En este caso la polaridad invertida. Ya la temperatura va a estar concentrada en nuestro electrodo. Por ende el electrodo se va a fusionar mucho más fácil con el material. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a poner un electrodo nuevo. Vamos a ver qué tal nos queda. Es un arco más suave. Se siente mucho más diferente. Entonces aquí los invito yo a que hagan estas pruebas en sus talleres. Vemos que trata de perforar incluso el material. Nos debe quedar un cordón más parejo, más estético. Vemos hasta la escoria diferente. Listo, aquí vemos nuestro cordón de soldadura. Un poco más parejo que este cordón. Entonces materiales gruesos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajarlo siempre en polaridad invertida. ¿Para qué? Para que sea un arco más estable, menos chisporroteo. Va a haber un poco más de penetración en nuestros materiales. Con este electrodo. Ya va a ser electrodo 6011. Siempre van a ser en polaridad electrodo positivo. O sea, polaridad invertida. Igualmente que el 7018. Ya que si lo trabajamos en otra polaridad. Va a haber mucho chisporroteo. No va a haber penetración en el material. Listo amigos. Espero haya sido muy claro. Igualmente ustedes deben averiguar. Cuando compren sus electrodos con el fabricante. ¿Qué polaridad recomienda ellos? Ya que ellos son los que fabrican los electrodos. Y cada electrodo tiene un recubrimiento diferente. En este caso el 6013 es un electrodo rutílico. Nos va a trabajar con las dos polaridades. Tenemos el 6011. Que es un electrodo celulósico. Lo vemos acá. Y la recomendación del fabricante. Siempre es en polaridad electrodo en positivo. Que es la polaridad invertida. Igualmente para nuestro electrodo 7018. Un bajo hidrógeno. Ahí lo vemos. 7018. Igualmente trabaja en polaridad invertida. Electrodo positivo. Entonces muchachos. Tengan muy en cuenta eso. Ya que los electrodos traen diferente recubrimiento. Y por eso el fabricante recomienda cierta polaridad. Para que el electrodo se funda bien. Y se fusione bien con nuestras piezas a soldar. Listo amigos. Hasta aquí el video. No olviden dejarnos un like. Suscríbanse a nuestro canal. Los que no están suscritos. Igualmente compartir el contenido. Familiares y amigos. Y bueno. Cualquier duda. Cualquier inquietud. Sobre este tema. No lo dejan saber. En los comentarios. Vamos a estar muy pendientes de ellos. Para dar pronta respuesta. Entonces nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!